Una de las cosas más importantes que tenemos que preparar para el día del parto es también la maletita de nuestro bebé. Ya hablamos en otro programa sobre la maletita de la mamá y ya hemos hecho esto varias veces, pero hoy quise traer a Sandra Kaplan, una experta en hacer maletitas para bebés, que aparte es Dula. Bienvenida, Sandra. Es uno de los momentos que más ilusiona a las mamás, es preparar, sobre todo a las primerizas, es preparar esta maletita que es tierna, que todo es chiquitico, que todo es bello y es la ilusión de comprar todas esas cositas y tener todos nuestros detallitos que queremos para el nacimiento de nuestro bebé. Ahora, pensar que vamos a estar en el hospital entre 24 hasta 72 horas, dependiendo de cómo haya sido el parto. Entonces, llevar aproximadamente seis muditas de ropa, porque aunque nos vayamos a las 24 horas, los bebés siempre hacen sus necesidades y a veces se salen, a veces se mojan, entonces tener la posibilidad de cambiarlos. Y siempre pijamitas, porque en verdad hace frío en las clínicas, y esto me llamó la atención, abiertas. Por delante. Abiertas. Siempre es más fácil que se abran, que tengan acceso a poderlos abrir y cerrar fácilmente. Y polergénicas, porque por ejemplo a Miguel Ángel le dio una alergia terrible con una de las pijamitas que le habían regalado, muy linda, muchas gracias, pero le dio alergia. Correcto. Algodón siempre es importante, que sea cómodo, que sea, en inglés se dice fireproof, que sean antifuegos, inflamatorias. Entonces tenemos también importante, como que la camisita de adentro, en inglés esto se llama onesie, en realidad no encuentro una palabra para esto en español, pero es como el guardacamisa, esto es lo que les va a llegar, va a estar directo en la pielcita de ellos para mantenerlos calenticos. Recuerde también que ellos acaban de salir de un ambiente muy acogedor, muy calentico dentro de la panza de mami, entonces nacen con frito, y de la misma manera tener entre seis de estos onesies. Y cuando uno los compra vienen todos juntitos, un paquetico de seis de estos. Mediecitas para el bebé, por la misma razón, los bebés nacen con frito, la temperatura de ellos es diferente a la que nosotros sentimos, siempre es importante mantenerlos un poquito más calientes de lo que nosotros nos sentimos cómodos. ¿Y tú recomiendas si la pijama ya tiene las mediecitas ponerle esto o no? Medias igual, sí. Ok. Sí. Porque uno siempre tiene miedo, ¿tendrá mucho color, mucho frío, mucho color? Entonces, lo que recomiendan los doctores es, si tú tienes una muda de ropa puesta, tu bebé va a necesitar una extra. Ok. En otras palabras, si tú tienes un suéter, tu bebé va a necesitar el suéter más algo más. Ok. Entonces, si tú no tienes medias, tu bebé necesita las medias. Ok. Siempre una muda más que nosotros encima del bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!